Chavas, pónganse a usar, porque ha llegado un sabor revolucionario, es de película. Yo a ti te comparo, como una antena parabólica, como una antena parabólica, bólica, 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 que se le meten las señales, por toditos los canales, por toditos los canales, 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 canales. A ti te gustan las películas, y todo lo que está de moda, a ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba. A ti te gustan los excitantes, y todo lo exuberante, a ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la bonga y el jazz. La Parabólica, 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 la Parabólica. Y como le gusta el baile de la Parabólica, abran campos señores, porque ni tengo ni necesito. Yo a ti te comparo, como una antena parabólica, como una antena parabólica, bólica, 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 bólica. Que se le meten las señales, por toditos los canales, por toditos los canales, 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 canales. Como te gustan los canales, y como te entra la onda de los canales, la Parabólica, la Parabólica, la Parabólica. Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor. Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock. Y también debes de probar la nueva onda, el nuevo sabor, que es fantástica. ¡Oh, oh, qué bueno! La Parabólica, la Parabólica, la Parabólica, la Parabólica, la Parabólica. La Parabólica, 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 la Parabólica. ¡Ahí! Y es para traerle a la gente en un sol. ¡Oh, yeah! ¡Ay, man! Siempre abierta como el paraguas.